Por ejemplo. ¿Ah, sí? Pero, Rogelio, tú no estarás pensando venirte a vivir aquí conmigo, ¿verdad? Bueno, justamente esa era la idea, ¿no? No, 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 Humberto, hazme el favor y no me compares. Una cosa es papá y mamá y algo muy distinto es Mauricio y yo, por favor. Carlota, tranquilízate, yo solo te hice una pregunta, algo así como que en el supuesto de que tú llegaras a las situaciones que están papá y mamá ahora, es decir, que papá ya no la ama, que viniera... Un supuesto más que negado porque Mauricio me ama, Mauricio me quiere, ese no es el problema. Sí, pero algún problema hay, ¿no? Bueno, no te voy a negar que... que Mauricio está pasando por una crisis y que hace cosas como las que te conté, eso, de mandar unos guardaespaldas a caso de la empleadita esa para que la acompañen al trabajo, que no sé por qué lo hace, porque esa empleadita, más allá de ser empleadita, es una niña y además está embarazada. Por favor, no, ahí no hay nada, Mauricio no puede tener nada con ella. Carlota, ¿sabes qué? Mientras más te escucho hablar de esa muchacha y mientras más intenta restarle valor, más me doy en cuenta de que en verdad te preocupo. Todas las cosas entre Mauricio y yo están completamente normales, tenlo por seguro. Sí, sí, hermanita, yo te creo. Mira, y por cierto, ¿dónde está él ahorita? No me aprietes tanto, negra, por favor. Si quieres, está bonita para el joven. ¡Aguante, carajo! Negra, ¿él me quiere gordo o flaca? Él me ama y punto. ¡Aguante, carajo! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¿Qué fue esa? ¡Ay! ¿Qué pesadilla tan fea? ¡Ay! ¡Qué final tan horrible! ¡Y tan... ...tan bonito que estaba al principio porque tenía que terminar así! ¡Ay! ¿Qué? ¿Será Mauricio? ¿Sí? Sí, ese era él, ese... ...era él, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Y nada, que termina de amanecer. No, yo ni loca, ni loca me vuelvo a quedar dormida, ¿no? Para ver si me clavan ese puñal y me terminan de matar. ¡No, no, no! No, yo mejor me quedo tranquilita, ya. 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 Estará muy dormido. Se pondrá muy bravo si lo despierto No, si le explico que tengo miedo, ¿verdad? Claro que si le cuento que fue lo que me asustó, se va a reír de mí O peor, va a pensar que soy una niñita Yo mejor lo dejo tranquila y me quedo aquí cerquita de él sin que lo sepa Solo a tu lado, quiero vivir Sin ti, mi cielo se vuelve En la montaña, de verdad, Carlotti Que tiene Mauricio que buscar por allá un día, semana y además esta hora Bueno, se quedó accidentado en el medio de la montaña, pues ¿En serio? Sí, debe ser que después del espectáculo entre Sirena y mamá, pues, él decidió salir Bueno, yo no lo culpo No, sí, tú comprenderás que no le dije nada por pena Yo conozco a Mauricio, él cuando se pone nervioso le gusta agarrar carretera Y además le encanta ese lugarcito allá, la casita esa de la montaña Yo la verdad no la conozco, nunca me interesó Bueno, deberías No, mi amor, qué va Esa casita, lo único que sé es que está bien perdida en la montaña Bien aburrida, porque ni siquiera antena de televisión tiene Además, mi amor, tú sabes que yo soy 100% citadina No, 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 qué va, yo no tengo nada que buscar ahí Mira, Carlota, y él no llamó como para que lo fueran a socorrer o algo Sí, pero parece que la unidad que está cerca de él No lo puede ayudar hasta mañana Porque además hubo un derrumbe en las montañas Bueno, esas cosas pasan, Humberto Hazme el favor y no me mires así como inventando cosas que no son Carlota, pero si yo no estoy inventando cosas que no son ¿Qué pasa? ¿Tú no le crees? Francisco estará muy desaparecido, pero para los efectos sigue siendo mi marido ¿O será que tú sí sabes que ese perro ya ni ladra ni muerde más? Espérate, ese no es el punto El asunto es que tú no tienes que estar guardándote para un marido que te dejó en la lona ¿Verdad? Porque el abandono es causal de divorcio ¿Será? Pero no me voy a arriesgar a que Francisco aparezca un día y me deje sin nada porque me encuentre viviendo contigo Ey, espérate, ¿cómo que sin nada? Es que acaso ustedes no firmaron una separación de bienes antes de casarse Eh... resulta que sí, que estuve averiguando Y... y bueno, eso no es tan así, pues Es verdad que lo que Francisco obtuvo antes del matrimonio no me toca nada Pero si de ahí para acá, si lo peleo, pues todo podría ser de los dos Ah, sí, porque así es la cosa Te crees con derecho a rechazarme porque te crees con real Pues déjame decirte algo, deciré Todavía me debes muchos favores Hasta este techo me lo debes a mí Ya lo echaste todo a perder ¿Qué ganas con ofenderme? No solo lo hago por mí ¿Tú te has puesto a pensar qué va a decir Carlota si tú y yo nos ponemos a vivir juntos? ¿Y tus hijos? ¿Tus hijos qué van a decir? ¿Y la revista? Porque si Mauricio te descubren algo conmigo Pues a mí me importa muy poco, chica Que cada quien viva su vida Y que me dejen a mí gozar la mía En cuanto a Francisco, pues Pero, Rogelio Yo creo que lo mejor será que yo no siga viviendo aquí Cuando yo acepté tu ayuda Fue porque jamás